Así que, ni modo, Julio, cuéntanos un poco acerca de Ed Brubaker. Mira, vamos a comenzar suponiendo que Ed es por Edward. Suponiendo. Tal vez es Eduardo. Eduardo. Tal vez es brasileño. Y Brubaker se escribe B de burro. R-U-B-A-K-E. Eso es, que tiene poco material. Acabémonos el tiempo. El origen del nombre Brubaker viene de Polonia. Viene de Inglaterra antigua. Es el diminutivo de Eduardo. Un hombre que se... Dícese de aquella persona. Ha habido muchos reyes famosos. Ota, Wikipedia. Esa mierda. Bueno, ¿qué impacte, Julio? Espérate. Ahorita Ed Brubaker sacándose las lágrimas. Puto, no me conoces. Buscando la pistola. People to kill. The geekers. Hablemos de James Bond. Por eso ya no se conoce a este artista. Dale, Julio, por favor. Ok, ok. Vamos a ir con la nacionalidad. Nació en Maryland. Por tanto, es americano. Asumimos que nació después de la guerra civil. Smile, smile be gone. Sí, claro. Ok, ok. Seriedad, seriedad, seriedad. Sí, profesionalismo, bueno. Espérate. Calistenia. Vamos a pensar en algo otra vez. Think of baseball, think of baseball.